Evo Morales fue cuestionado por brindar su apoyo al expresidente Pedro Castillo y fue citado por la Fiscalía Peruana a declarar vía virtual el pasado 7 de marzo, pero no asistió, por lo que esa declaración ha sido reprogramada para el próximo miércoles 10 de mayo. El líder del Movimiento al Socialismo es investigado en el vecino país por el delito de atentado contra la integridad nacional. El abogado peruano Andy Carrión explicó que si Morales no asista a esta segunda citación, su situación se complicará porque la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno podría solicitar inmediatamente su detención preventiva con fines de extradición debido a que el investigado estaría obstaculizando el accionar de la justicia. Evo Morales, citado a declarar en calidad investigado en el vecino país. El diputado Beito Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana, manifiesta que si Evo Morales vuelve a hacerse la burla de la justicia peruana y no declara el próximo 10 de mayo, tendría que ser extraditado al vecino país para que responda por los presuntos delitos cometidos. Evo Morales está acostumbrado a burlarse de la justicia. En Bolivia no declara, no es procesado y piensa que todas las justicias son similares a la del país. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos que la justicia peruana tome cartas en el asunto y si tienen que extraditarlo y llevarlo de Bolivia, bueno, que lo hagan. Acá Evo Morales es un factor de división, es un factor de corrupción, es un factor de narcotráfico y sin duda nos van a hacer un gran favor si es que lo encarcelan en el hermano país del Perú. Nosotros consideramos que, por ejemplo, hemos observado que en el Perú varios expresidentes han sido encarcelados por cometer actos de corrupción, por atentar contra la democracia del Perú. Entonces, en ese sentido, pues esperamos que Evo Morales también sea encarcelado en el Perú. Parece que esa justicia es mucho mejor que la nuestra. Ya tienen como cuatro o cinco expresidentes encarcelados. Y acá a Evo Morales que ha cometido actos de corrupción, que es implicado con el narcotráfico, no se le hace absolutamente nada. Nosotros esperamos que en el Perú también Evo Morales sea procesado y encarcelado y que esté conjuntamente con los expresidentes Toledo, Castillo, que esté en la misma celda porque esos expresidentes han cometido actos de corrupción y han vulnerado con la democracia. La asambleísta departamental de Creemos, Paola Aguirre, ha manifestado que Evo Morales tiene que responder ahora por la injerencia cometida en la política peruana, pero además por el apoyo y el financiamiento de sectores que se levantaron contra el gobierno de la presidenta Dinabol Huarte. La asambleísta Paola Aguirre manifiesta que la justicia peruana investiga Morales porque cometió injerencia política en asuntos internos del Estado peruano, descartando que el líder indígena sea una víctima de persecución política. El Estado peruano, en defensa de su soberanía nacional, ha iniciado este proceso penal en contra de Evo Morales, quien aprovechó la coyuntura y la crisis política del país vecino para hacer injerencia, para hacer política en territorio ajeno y hacer lo que siempre ha hecho el movimiento al socialismo, generar conflicto social para sacar ventaja política. Pero claro, nosotros entendemos la renuencia de un Evo Morales que nunca ha sentido la mano seria de la justicia en nuestro país y que cuando se vio descubierto en el fraude electoral tuvo que huir precisamente para evadir la acción de la justicia. Aguirre señala que la justicia boliviana debería prender de los fiscales peruanos para procesar a líderes del MAS que llaman a buscar conflictos sociales. El Perú le está dando a nuestro país lecciones de cómo se administra verdaderamente justicia. Esperemos de que este precedente pueda servir también de ejemplo para todos los dirigentes del movimiento al socialismo que no bastándoles causar crisis y conflicto social en nuestro país, ejercen injerencia en asuntos políticos ajenos. Bueno, pero ¿qué dice el asamblista departamental del MAS, Hugo Valverde, a raíz de la convocatoria por parte de la justicia peruana a Evo Morales a declarar? Evo Morales es el terror, dice, de la derecha internacional. Hizo declaraciones que afectó a políticos, mas no así a las políticas internas del Perú, manifiesta el asamblista Hugo Valverde, quien considera que Evo Morales no tiene por qué responder ante la justicia peruana por sus declaraciones. La derecha internacional, la derecha peruana, con algunos líderes de oposición acá en Bolivia, han preparado este boicot. Un boicot internacional contra Evo Morales porque representa una amenaza para políticos de oposición. Así interpreta el asambleísta del MAS, Hugo Valverde, el llamado a declarar virtualmente que hace la fiscalía de Puno en Perú por el presunto delito de atentado contra la integridad nacional y traición a la patria. Evo Morales, primero, no tiene ninguna participación en el país peruano más que asistencias a foros y no tiene temor a nada. Él va a declarar o va a decir siempre su verdad al pueblo y no hacía una estrategia mediática de querer ir en contra del liderazgo del compañero Evo. Y durante su gestión de los 14 años, Evo Morales ha sido bombardeado constantemente por intereses de países como Estados Unidos y también por la derecha internacional y la derecha boliviana. Entonces, Evo Morales es el terror, es el temor de muchos dentro y fuera del país. El compañero Evo ha hecho algunas declaraciones que han adaptado a algunos políticos peruanos, pero Evo Morales no ha hecho ninguna declaración contraria a políticas de Estado. Y creo que lo que ha hecho Evo Morales es, reitero, participar al llamado de organizaciones de sectores del Perú. Bueno, pero ¿qué dice el CONAMAC a raíz de la convocatoria a Evo Morales en calidad investigado para el próximo 10 de mayo por parte de la justicia peruana? El CONAMAC califica de política, además de una disposición de la derecha internacional, la citación de Evo Morales. El CONAMAC dice que van a analizar como sector una posición de apoyo y respaldo en favor de Evo Morales. Una denuncia que nosotros como organizaciones sociales vemos que la República del Perú está totalmente manejada por el imperio capitalista. CONAMAC rechaza que la Fiscalía de Perú cite a prestar declaración al expresidente Evo Morales y amenace con detención preventiva en caso de no presentarse. Aseguran que son órdenes de la derecha y lo calificó de político. En ese marco, anuncia que se analizarán qué medidas asumirán al respecto. Vemos que la Embajada de Estados Unidos está orquestando todo este tipo de actitudes en la República del Perú. Hemos estado en el foro permanente de pueblos indígenas en Nueva York, ante la ONU. La República del Perú con sus pueblos indígenas originarios han manifestado el rechazo a la injerencia de la Embajada de Estados Unidos, el rechazo al Fondo Monetario Internacional en la República del Perú, todos sus pueblos indígenas originarios. Y ahora vemos que quien también está haciendo esta injerencia es a la cabeza de la Embajada de Estados Unidos. Eso nosotros vamos a valorar recién como organizaciones sociales. Son demandas en cuestiones internas que también se están inmiscuyendo las de Pública del Perú. Son políticas de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, mientras el CONAMAC le da su apoyo y respaldo a Evo Morales, la Central Obrera Regional del Alto, a la cabeza del señor Marcelo Maita, considera que Evo Morales tiene que responder ante la justicia peruana por las declaraciones emitidas y por el apoyo brindado en su momento a Pedro Castillo. Bueno, todo país es soberano, evidentemente, conforme a nuestras constituciones políticas del Estado. Cuando hay injerencia internacional, evidentemente va a ser reprochado, ¿no? Y en ello, pues, el señor Evo Morales tendrá que ver su situación jurídica internacional con las instancias que corresponden. Nosotros lo hemos dicho en ese instante, reprochamos la actitud de ese país en el tema de las matanzas, pero no podemos tener una injerencia de manera directa. Y eso es lo que ha hecho el señor Evo Morales. Por lo tanto, tiene que afrontar la justicia internacional o, en todo caso, del Perú. ¿Injerencia política de Evo Morales, don Marcelo? Eso es lo que hizo prácticamente al querer prácticamente generar conflicto social allá en el Perú. Ellos tienen su propia manera, su propia constitución de organizarse territorialmente. A nosotros tampoco nos va a gustar que autoridades internacionales o de otros países, pues, quieran tener injerencia en nuestro Estado, ¿no? Y creemos nosotros, seguramente la justicia se encargará en este tema de lo que pasa con el señor Evo Morales. Por supuesto que tiene que responder. Bueno, vamos a un contacto directo a esta hora de la tarde hasta la ciudad de La Paz con nuestro compañero de trabajo, Brian Gamboa, quien se encuentra en la zona de Obrajes. Brian, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Hay un bloqueo, hay malestar, hay rechazo y protesta de los trabajadores de la Caja Petrolera de Salud. Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, Junior. Prácticamente en la avenida Costanera, y lo que viene a ser la intersección de los sargentos, que se encuentran a mis espaldas, trabajadores de la Caja Petrolera de Salud, de la regional, en SIL, que tienen una serie de demandas. Nosotros vamos a hablar con el doctor Mamani. Muy buenas tardes, la red de TV. Hay un bloqueo, han cerrado las vías. ¿Cuál es el pedido inmediato? La destitución del señor David Martínez Flores, traumatólogo, y la destitución del administrador Miguel Ángel Delgado de la Caja Petrolera por la ineficiente administración que han tenido. Ustedes se van a quedar acá, hay una serie de pedidos también, incluso una deuda más de que se habla, ¿no? Así es, la Petrolera de La Paz, más o menos tiene una deuda de 30 millones, de los cuales más de 8 millones de bolivianos se debe a empresas farmacéuticas. Son 26 ítems de diferentes especialidades, cardiólogos, traumatólogos, urólogos, dermatólogos, oftalmólogos, que el doctor Martínez lo tiene en la Oficina Nacional con el nombre de ítem en custodio. A raíz de eso, se sobresatura la atención en consulta externa, se sobresatura las cirugías, no funciona el desonador, no funciona el equipo de tomografía, dos de los equipos de Zayus X de los cinco no más funcionan. ¿Medicamentos cómo andamos por ahí? Mal. Lamentablemente, ahorita, por ejemplo, no hay claritromicina, no hay amoxicilina, medicamentos tan básicos. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente el doctor Martínez no nos quiere devolver el dinero del SICEP, que es más de 4 millones y medio, que mensualmente se lo agazan. Muchas gracias. Bien, Junior, acabas de escuchar ahí a Nelson Mamani. Prácticamente la avenida Costanera, Cazil de Subida, Cazil de Bajada, está cerrado. Yo te voy a mostrar un poquito. Y también en este sector vinieron los efectivos policiales para realizar el respectivo control y están desviando por la avenida Los Sargentos, los motorizados, que están subiendo desde la zona sur. Evidentemente, al borde de esta protesta también hay un congestionamiento vehicular, el cual se ha suscitado en este sector de la zona sur, acá en la sede de Gobierno Junior. Ese es el panorama a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Brian, por este reporte que tomar sus previsiones y recaudos, solamente está habilitada una de las dos vías de la avenida Costanera en la ciudad de La Paz. Quienes conocen la sede de Gobierno saben que esta es una vía de alto tráfico, teniendo en cuenta que es la ruta que comunica el centro de la ciudad de La Paz con la zona sur. Hay protestas por parte de los trabajadores Brian que están pidiendo la destitución del director de la caja petrolera de salud. Si les pueden preguntar si esta es una primera medida, si van a continuar movilizados, ¿cuál es el escenario que se ve en torno a la caja petrolera? ¿La tensión es absolutamente normal, Brian? ¿O se vienen algunas medidas escalonadas? Esta es la primera medida, van a ver más. ¿Y cómo está siendo la tensión? ¿Está normal? ¿Qué es lo que se tiene? Entiéndase que la tensión se ha reforzado de emergencias. Esta es la primera porque esta semana tenemos una reunión a nivel nacional con todos los departamentos que todos tienen las mismas falencias. A raíz de esa reunión vamos a decidir las futuras conductas pero seguro es que se va a localizar ya que tenemos el apoyo de los pacientes, tenemos el apoyo del sindicato administrativo que se va a unir con nosotros. Muchas gracias. Bien, ahí está el doctor Mamani Jr. Subrayamos nuevamente, denuncian falencias en la administración, no existirían medicamentos, no funcionan equipos, 26 médicos retirados y tienen una deuda de 8 millones por medicamentos. Esas son las demandas que en este momento bueno, se tiene acá en la avenida Costanera en la zona sur. Yo te dejo con estas imágenes Jr. y bueno, ellos se van a quedar hasta más o menos dos horas más a lo que nos señalan para que sean escuchados. Muchas gracias Brian por el reporte desde la Ciudad de La Paz. Los trabajadores de la Caja Petrolera de Salud están bloqueando una de las dos vías de circulación de la avenida Costanera en la sede de gobierno. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ir con otra de nuestras unidades móviles. Magdalena Guzmán se encuentra en la zona del Cristo Redentor. Hay un bloqueo ya desde hace varios días. La transitabilidad está afectada en esa zona. Cuando regresemos vamos a un contacto directo para contarle al país qué pasó, por qué esta medida de presión en la zona del Cristo aquí en Santa Cruz. Cuando regresemos le contamos los detalles. No se vaya.